y presten mucha atención porque seguimos actualizando las noticias que le brindamos aquí en TN Todo Noticias ya nuestro compañero Gadiel Álvarez en la emisión anterior le comentaban de lo que sucedió en Zacapa de lo que fue localizado y aquí estamos ampliándole más detalles porque llegas a nuestra sala de redacción más información acerca de lo que has pasado en Zacapa con esta granada de fragmentación que ha podido ser localizada y agentes de la Policía Nacional Civil reportaron este hallazgo del artefacto que usted ve en pantalla un artefacto explosivo el cual fue encontrado en un terreno baldío en la colonia Punila dos del departamento de Zacapa por lo que se realizó la coordinación con agentes de la división de investigación y desactivación de armas y explosivos vidae para su desactivación y detonación recuerde que estas personas están entrenadas son profesionales en este tipo de artefactos para poner para poder manejarlos para poder maniobrarlos y se esperó que llegaran ellos los expertos en el tema para poder pues ya quitar el peligro que se encontraba allí en el departamento de Zacapa repetimos en la colonia Punila dos de la zona dos de dicho departamento resguardaron el área acordonaron el área con esta cinta color amarillo para esto de darle a conocer a los vecinos de este sector que se encontraba en un área bastante peligrosa sin embargo podemos ver que es un terreno baldío por fortuna no hay muchas casas alrededor pero obviamente representa un peligro para quien la llegara a encontrar y no la puede manipular esto no lo hace cualquiera y llegara a registrarse una situación fatal o que un niño en su inocencia su travesuras la llegara a encontrar también sería lamentable pero por fortuna fue localizada fue llamado a la policía nacional civil fueron llamados los expertos para que ellos solventaran para que ellos solucionaran esta localización esta situación que se dio hace unos instantes y que le seguimos actualizando esa información de último momento así que preste mucha atención que estaremos ampliando en las siguientes emisiones continuamos con más